¿Cómo se constituye la génesis de la India? Hoy me gustaría empezar quizás recordando precisamente cómo se constituye, cuál es la génesis de la India y qué tipo de inmigraciones forman la población actual de la India. Lo mencioné también la otra vez. El primer grupo realmente que aparece en la India es decir que todos los grupos humanos indios hoy en día se piensa que vienen del norte de África. Vienen básicamente de África, al igual que los principales, como sabemos, el ser humano nace en África, por lo menos es la teoría que hoy en día perdura y a partir de África se extiende por todo el mundo. Y por lo tanto hay tres grandes migraciones desde el norte de África. La primera son los llamados pueblos pedoides que se encuentran en estado más puro en Sri Lanka y que corresponden a los pueblos tribales de la India, a los llamados austroasiáticos. Recordaremos que los austroasiáticos se concentran sobre todo, son los pueblos tribales, unos 80 millones especialmente, y se concentran en la zona central de la India, en toda esa parte de aquí, que curiosamente, como veremos luego, son los que luego forman estados indios. Estamos hablando de una migración de hace unos 25.000 años, es decir, un montón de tiempo. Estos pueblos austroasiáticos llegaron a la India, no se pararon en India, siguieron avanzando, pasaron por lo que hoy llamamos sudeste asiático hasta llegar a Australia. Recuerden que hubo una época en que se podía llegar a Australia andando desde el sudeste asiático. Llegaron pues hasta Australia y forman ahí el grupo de los aborígenes australianos, que están curiosamente emparentados con los aborígenes indios, siendo los aborígenes indios incluso un sustrato más antiguo que los australianos, porque la línea venía del oeste hacia el este. El segundo grupo, y me interesa mucho, son los llamados pueblos drávidas, también lo mencioné. En antropología se llaman pueblos melanoindios, porque melano, como sabéis, quiere decir negro, porque son pueblos de piel más oscura, aunque de rasgos claramente mediterráneos. También lo mencionamos en la anterior charla, los llamados europeos negros, porque tienen rasgos mediterráneos, rasgos totalmente caucasoides, y sin embargo tienen la piel muy, muy oscura. Estos pueblos drávidicos hoy forman la mayoría en los cuatro estados del sur, que como sabéis son también Nado, Karnataka, Andra Pradesh y Kerala. Esto es importante de tenerlo presente, decir que estos melanoindios, estos pueblos drávidicos, siguen siendo también bastante numerosos en el norte de la India, pero solo en las castas bajas. Bien, el tercer aporte importante son los llamados indo-afganos, que también vienen del norte de África y que son muy parecidos en rasgos a los pueblos mediterráneos y del Oriente Medio. Y aquí explica muchas de las similitudes que tenemos físicamente, especialmente los pueblos mediterráneos o los pueblos nórdicos, con los pueblos de la India. A veces nos confunden, a veces nos confundimos a ellos. Los indo-afganos básicamente dejan el norte de África alrededor del año 4000 antes de Jesucristo, y van en distintas oleadas, viajan hacia la India y finalmente forman hoy en día quizás el grueso de la población del norte de la India y de sitios como Afganistán. Estas son realmente, racialmente, las tres migraciones más importantes. Pero hay una cuarta migración que es muy polémica, hoy en día incluso tiene connotaciones políticas muy importantes en la India contemporánea, y son los famosos arios. Todos hemos oído hablar de los arios. Es una migración numéricamente muy pequeñita, es decir, no llegan miles y miles de arios, los arios llegan realmente en pocas cantidades comparado con la población que ya existía en el subcontinente indio, pero lo importante de estos grupos arios no es quizás tanto su fuerza numérica como su cultura, porque la cultura que están trayendo, una cultura típicamente indoeuropea, que todos sabemos lo que son los pueblos indoeuropeos, que van desde Irlanda hasta la India, estos pueblos llamados arios traen con ellos una lengua, el sánscrito, lengua típicamente indoeuropea, y traen también, se aposentan, son pueblos seminómadas, y de repente triunfan militarmente en el norte de la India. Les lleva muchos años instalarse en el norte de la India. Pensemos que en esa época, todo lo que hoy en día es, también hablamos de geografía la última vez, todo lo que es la cuenca ganguética, toda esta parte, estaba cubierta de bosques muy espesos, y que por lo tanto avanzar por aquí solo se podía hacer como se hace hoy en día en Brasil, a través del río Ganges, que era realmente la vía fluvial, y que iban abriendo y talando los bosques a medida que iban avanzando. En el transcurso de este avance, ellos encuentran en lo que hoy es Pijar, minas de hierro, descubren, y ese hierro les permite realmente construir utensilios más duros para continuar esa labor de colonización de lo que es la cuenca ganguética. Bien, menciono los sabios porque los sabios son extraordinariamente importantes, como digo, para entender un poco la historia de la India. Los sabios eran pueblos seminómadas, eran pueblos que, a diferencia de, por ejemplo, la cultura del Indo que ya existía, eran pueblos con una cultura material realmente muy, muy simple. No construían casas, vivían en carromatos, su principal fuente de riqueza eran las vacas, el ganado. Y de aquí empezamos a entender la importancia de la vaca en la civilización India. Su principal fuente de riqueza eran las vacas, básicamente eran clanes que todos tenían una religión similar y hablaban una lengua similar, pero eran clanes descentralizados. No había la figura del rey que unía a todos estos clanes. Y estos clanes, a medida que iban avanzando primero por el panjá y luego iban internándose por todo lo que es la cuenca ganguética, como digo, estos clanes tenían una pasión que era parte de su tradición guerrera, que era robarse las vacas entre sí. Los famosos cuatreros que teníamos también en América, precisamente era una forma que ellos establecían los niveles de poder, los equilibrios de poder entre los distintos clanes. Pues de una manera era un deporte para ellos. No eran realmente guerras, aunque se podían producir algunos heridos y algunos muertos, pero realmente dentro del espíritu de la época, como digo, era su forma de relacionarse y de establecer estas estructuras de poder. ¿Por qué estos arios, que eran numéricamente tan inferiores a los habitantes de la India en ese momento, consiguen esta penetración tan importante? La respuesta es muy simple, es una cuestión de tecnología. Estos arios realmente consiguen, no fue solo en India, allí por donde fueron los arios o los indoeuropeos, ganaron a los otros pueblos porque inventaron, inventaron un artilugio que les daba la superioridad militar en relación a los otros pueblos de la antigüedad. ¿Cuál era este artilugio que ellos inventaron? Era la rueda de radios. Y tenemos otra vez otro de los símbolos fundamentales de esta cultura. Pensemos que antes de inventar la rueda de radios, empezamos la rueda con seis radios o con ocho radios, las ruedas que se utilizaban para los transportes eran ruedas de madera maciza, tiradas normalmente por varios bueyes o caballos. Entonces, claro, la carreta con cuatro ruedas macizas, tirada por caballos o por bueyes, era increíblemente lenta. Servía, evidentemente servía muy bien para transportar mercancías, pero de repente, como digo, aproximadamente los arios, se piensa que llegan a la India en el 1500 antes de Jesucristo, y podemos imaginar el efecto de estos guerreros, con carrozas ligeras de dos ruedas, ¿verdad? ¿Por dónde vinieron? Vinieron por el oeste. Vinieron seguramente de Asia Central, no sabemos muy bien, a través de Irán, pero vinieron, como dije en la conferencia anterior, siempre por el oeste. Ahora, estos carromatos, en Grecia pasó exactamente lo mismo, la llegada de los indoeuropeos desplazó a los pueblos anteriores, porque llegaban con una carroza ligera tirada por dos ruedas, con el guerrero de pie y con el áuriga sentado, atuzando a los caballos, el guerrero de pie disparando su arco de flechas, y la velocidad de estas carrozas no tenía paralelo en el mundo antiguo, era como un poco lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando de repente se inventa el Blitzkrieg, y los tanques empezaban a invadir países en un momento. Esto, ciertamente, era lo que le daba la superioridad a los años. Bien, antes de continuar, sí que me gustaría hacer una pequeña observación muy interesante, y es que actualmente en la India mucha gente está totalmente convencida, es incluso un tema incorrectamente político decir que los arios llegaron a la India. Actualmente hay un revisionismo de la historia, y mucha gente piensa que los arios nunca llegaron a la India, sino que fue desde la India, salieron de la India, y desde la India colonizaron Europa. Aquí es muy importante entender cuál es, básicamente, la raíz del problema. Cuando se descubre, y esto se descubre en el siglo XVIII, que desde el Irán hasta Bengala hablamos todos unas lenguas que tienen un origen común, y eso es algo que es un hecho realmente sorprendente. Nadie podía imaginar que, como digo, la mayor parte de Europa, Oriente Medio, todo lo que es Rusia, y parte de los tanes de las repúblicas de Asia Central, incluso, como digo, hasta Bengala, Bengala es el límite de esta expansión indoeuropea, la gente tenía finalmente un origen común. No me puedo extender en la fuerza que tuvo esta idea y todos los desarrollos que tuvo. A los ingleses les planteó algunos problemas. ¿Cómo justificar? En un momento dado, cuando descubrieron que los pueblos que estaban dominando en el fondo eran antepasados comunes, tuvieron que hacer una serie de ajustes ideológicos para justificar esa dominación. Pero lo que me interesa mucho es el tema de que, como contaba, hoy en día el nacionalismo indio invierte los papeles. No puede, en cierta manera, aceptar que los pueblos que escribieron los cuatro Vedas tuviesen un origen extranjero, como es parte de la mayor parte de los nacionalismos. Y, en cierta manera, hoy tenemos mucha literatura y podríamos aquí hacer un seminario solo dedicado a todos los autores que están, en cierta manera, discutiendo la llegada de los Arios a la India. Digo esto porque, en cierta manera, yo aquí estoy representando la opinión oficial académica de Occidente en el sentido de que sigo pensando que realmente hubo una llegada de Arios. Yo pienso que eso es difícil de rechazar históricamente, por muchos motivos que ahora no vienen al caso. Y, en cambio, como digo, este es un tema, a veces en los periódicos aparecen artículos que dicen demostrado científicamente que los Arios salieron de la India y colonizaron el resto de Europa. Como digo, eso parece poco probable. Y pienso que tenemos que seguir manteniendo, aunque no en llegada de grandes ejércitos Arios, pero sí la influencia de estos pueblos Arios en la historia de la India. Y la influencia, como digo, es importantísima, porque son ellos los que componen ya el territorio indio, en lo que hoy llamamos Panjá, seguramente, componen los cuatro libros fundamentales, los cuatro libros más sagrados de la civilización india. Me refiero al Rig Veda, al Sama Veda, al Yajur Veda y al Atarva Veda, que son los cuatro Vedas canónicos y que forman el núcleo de la literatura revelada india. Aún hoy en día, cuando una pareja hindú se casa, utilizan himnos de Rig Veda, un himno muy bonito, en el que el novio dice yo soy el cielo, la novia dice yo soy la tierra, etcétera, etcétera. Y que, por lo tanto, el Rig Veda sigue siendo utilizado en las ceremonias religiosas de la India, en las puyas, en los sacrificios, etcétera, etcétera. Y, curiosamente, esta utilización de los Vedas se debe a este aporte ario. Muy brevemente, y para que sepáis un poco mejor qué significa el Rig Veda, es el Veda de los himnos, es el Veda más antiguo, se compuso seguramente en 1200 antes de Jesucristo, y es el Veda más original, que contiene himnos realmente que describen, en cierta manera, el avance de estos pueblos arios, y cómo, en cierta manera, luchaban entre ellos. El segundo Veda se llama Sama Veda, y Sama Veda significa el Veda de las melodías. Y el Sama Veda es, básicamente, el Rig Veda, pero con notas musicales. Si el Rig Veda, básicamente, utilizaba sólo tres tonos, tono grave, un tono intermédio y un tono agudo, el Sama Veda utiliza por primera vez las siete notas de la escala, y algunos dicen que el Sama Veda representa algunas de las primeras partituras de la historia, aunque cabe decir que es una partitura oral y no escrita. Estos textos no se transmitían escribiéndolos, sino que se transmitían de memoria. Y esto es un hecho realmente muy notable, se siguen transmitiendo hoy en día de memoria. El Sama Veda, por lo tanto, el Veda de las melodías, es un Veda cantado, realmente muy bonito, cuya recitación, por ejemplo, se había perdido en el norte de la India, y ahora se ha recuperado en estos últimos 30 años, gracias a los brahmanes del sur de la India que sí conservaban las recitaciones del Sama Veda. El tercer Veda se llama Yajur Veda y es el Veda de los himnos litúrgicos. El Veda, perdón, es el Veda de las fórmulas litúrgicas. Es un Veda en prosa que se dedica a explicar y a interpretar los himnos del Rey Veda y adaptarlos para utilizarlos en el ritual védico. El último Veda se llama Atarba Veda, el Veda de los Atarbanes, y de los cuatro Vedas es el Veda, en cierta manera, más heterodoxo. Durante mucho tiempo fue un Veda que no se incluyó como Veda canónico, junto con los otros tres Vedas, y aquí se piensa que este Atarba Veda responde a la influencia del substrato local, o sea, que no es un producto típicamente ario, sino que ya refleja la influencia de los pueblos indígenas que ya habitaban el subcontinente indio. Bien, esto, como digo, es decir simplemente que la religión védica, y no voy a extenderme mucho más, era una religión muy simple comparado con el hinduismo posterior. Era una religión, como digo, portátil, porque no tenía templos, no había templos, ellos eran seminómadas, pasaban una parte del tiempo haciendo agricultura, y la otra parte del tiempo avanzando y buscando nuevos pastos con sus carromatos, y por lo tanto, al no tener templos, prácticamente en su culto se basaba básicamente en tres cosas, en el fuego, en la palabra y en la ofrenda al fuego. Aquí tenemos la base de lo que es el ritual védico, se hace un fuego, se escogen unas ofrendas y se arrojan estas ofrendas al fuego mientras se van recitando una serie de mantras védicos. Y si esos mantras se recitan bien, las ofrendas son, finalmente, llegan a su destino, que son los dioses, y los dioses proporcionan lluvia, proporcionan bienestar, proporcionan ganado abundante, protegen el ganado de las enfermedades, etc. Digo esto porque la religión védica era muy distinta de la religión actual india. Era una religión que no negaba el mundo, era una religión afirmativa, era una religión que no creía en la renuncia del mundo para la salvación, y por lo tanto, era una religión muy parecida, de hecho, a otras religiones indo-europeas, como son las de la antigua Grecia, o las religiones escandinavas, o las religiones célticas. Una vez más, se ha utilizado muy a menudo, aunque esto tiene sus límites, o sea, realmente hay que manejar esta distinción con un poco de cuidado, pero se ha intentado a veces discernir la India intentando separar lo que es típicamente ario de lo que no es típicamente ario, de lo que pertenece más al substrato indígena. Esto se ha hecho varias veces y, aunque como digo, es un ejercicio un poco peligroso. Sabemos muy bien lo que es típicamente ario porque, como digo, existe fuera de la India y, por ejemplo, lo que no es ario, cosas que parecen que no vienen de estos indo-europeos y que son muy características de la India serían cosas como el yoga, pensamos que el yoga tiene un origen indígena y no lo traen los arios, la meditación. El Rig Veda, por ejemplo, representa una religión muy patriarcal, en donde prácticamente no hay diosas, las diosas tienen un papel muy secundario. Y, en cambio, en las religiones autóctonas, la diosa es importantísima. Una vez más, en Bengala, el culto a la diosa sigue siendo la forma religiosa más importante. Por tanto, la tendencia de la feminidad divina. Y pensemos que la India, en ese sentido, es una civilización muy curiosa, muy contradictoria, ya lo sabemos, ¿no? Pero es de las pocas civilizaciones. Y el otro día leía una novela de un escritor contemporáneo argentino que, para chocar un poco a sus lectores, empezaba, nos ofrecía un dios que era mujer, que no era hombre, ¿no? Recordemos que los dioses en la religión semítica siempre nos imaginamos con forma de hombre y no con forma de mujer. Y, en cambio, la India, curiosamente, ya desde una edad muy temprana, se llega a pensar que el dios supremo, una parte es hombre, pero también hay muchas escuelas que piensan que el dios supremo es mujer, no es hombre. Lo cual es realmente una idea muy curiosa cuando la comparamos con la historia de las religiones en otras partes. Por lo tanto, la importancia de la diosa es algo que no se encuentra en los antiguos Vedas. Otra cosa que no es realmente herética es lo que podríamos llamar el chamanismo tántrico. El tantrismo, y aquí no podemos ahora explicar lo que es el tantrismo, pero que tiene mucho que ver con el chamanismo. El tantrismo, básicamente, entre muchas de las cosas que utiliza, a diferencia de las religiones más ortodoxas, que ven en la energía sensual, es decir, en los placeres sensuales, un obstáculo para la realización espiritual, el tantrismo invierte los términos. Y utiliza la energía sensual, los placeres sensuales, como un medio para la liberación. Y esta especie de inversión de lo que es la religión tradicional en otro tipo de religión, como digo, es algo típicamente tántrico, típicamente chamán, y se piensa que no es un aporte de los arios. Otra característica importante es, como he dicho antes, la necesidad de renunciar al mundo para salvarse. Eso se piensa que tampoco es ario, tampoco es indoeuropeo, y que pertenece al sustrato propio ario. Bien, no me voy a extender mucho más ahora con este tema, y no vamos a hacer ahora toda una historia desde el principio hasta el final, respecto, pero sí que quería simplemente, un poco para refrescar lo que habíamos hecho y poner algunas nociones más, hablar, porque esto es muy, creo que hay mucha confusión, hablar de las distintas migraciones y tocar, aunque sea con una pincelada, el tema de los arios, que como digo, sigue siendo un tema de discusión, y un tema en que podéis encontrar gente que os hable justamente del tema de los arios y cómo los arios finalmente vienen de la India. Ahora, hacemos un salto y vamos, antes de entrar en la parte más filosófica, esto era una pequeña introducción, me gustaría también mostrar, para comprender un poco mejor la India actual, mostraros tres mapas. Uno es el mapa de la India británica, otro es el mapa de la India independiente, y otro es el independiente antes del año 2000, y el tercero será el mapa de la India actual. Esto es simplemente un ejercicio muy rápido para que os deis cuenta de que la distribución de los estados en la India actual responde a criterios básicamente lingüísticos. Y esto es una novedad respecto a cómo estaba la India organizada en la época británica. Como veis, en este pequeño, la organización territorial de la India en la época británica no tiene muy poco que ver con la actual. En primer lugar, veamos quizás una de las zonas, esta zona amarilla, que es tan ubicua, está en tantos lados, esta zona amarilla, si vemos aquí en la leyenda, estados principescos, territorios bajo gobierno indirecto. Yo no sé si recordáis, pero que los británicos permitieron la existencia de más de 500 reinos independientes dentro de la India. Y estos reinos pagaban tributo a los ingleses, básicamente a todos los efectos, realmente, les daban una libertad un poco simbólica dentro de sus estados, pero sí que tenían una cierta autonomía. En el momento de la independencia, como recordaréis, estos estados principescos les dieron la opción de irse con Pakistán o de quedarse en la India. Y aquí hubieron, pensemos que Haiderabad, aquí, que era musulmán, tuvo la tentación de pasar a Pakistán, aunque no era algo realmente muy práctico, ¿no? Y sobre todo recordemos el problema de Cachemira, la indecisión de un rey hindú con una población básicamente musulmana, o bueno, finalmente, evidentemente, la creación de Pakistán y de Bangladesh. Bien, veamos otros estados. Esto es el Panjab, por ejemplo, el azul, Panjab. Aquí tenemos este marrón, es el estado de Bombay. Y el estado de Bombay no abarcaba solo Bombay, sino que abarcaba parte de Gujarat. Fijaros, esto también era Bombay. Bombay, el estado de Bombay quedaba como interrumpido por los estados principescos y continuaba hasta llegar a la provincia del Sin, en lo que hoy es Pakistán. Veamos, por ejemplo, los territorios de Madras. Como vemos, no tienen ninguna lógica ni lingüística ni étnica, era más bien una cuestión administrativa propia del Imperio Inglés. Veamos, por ejemplo, esto es lo que hoy en día sería Uttar Pradesh, las Provincias Unidas, Bihar, sí que conserva más o menos la misma. Bien, estos estados, esto es lo que ocurre. Cuando la India gana la independencia, y especialmente la India, cuando gana la independencia, sigue básicamente así, y no es hasta en 1956 cuando se ve la necesidad de reorganizar todos esos estados. Porque evidentemente, esto no corresponde a ninguna lógica. Hubieron también movimientos de reivindicación lingüística, especialmente en Andhra Pradesh, incluso con huelgas de hambre y con la muerte de un activista famoso. Y todo esto llevó a que la India se reestructurase de la siguiente manera. Por ejemplo, el estado de Bombay se convirtió en Maharashtra y en Gujarat. Lo que era Panjab, una vez más, en Maharashtra hablan Marathi, en Gujarat hablan Gujarati, lo que era el Panjab se dividió en Panjab y Haryana, porque en Haryana hablan hindi y en Panjab hablan Panjabi. Y así los otros distintos estados. Veamos un poco. Tenemos aquí Malayalam, Tamil, Canadá, Telugu, Marathi, Oriya, Hindi, básicamente en Madhya Pradesh, Gujarati, Rajashtani y Hindi, Hindi, Panjabi, se creó también los estados de la montaña, aquí, y Machal Pradesh, y luego Jarmu y Kashmir. Bien, veamos, como veis, la distribución ahora es prácticamente totalmente lingüística, aunque hay muchas excepciones, y como hay 400 lenguas, no es suficiente. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se organiza? He dicho antes que la mayor parte de los pueblos austroasiáticos, es decir, los aborígenes originales de la India, se encuentran en esta zona de aquí, sur de Bihar, el este de Maharashtra y una buena parte de Oriza. Esto es muy significativo, porque yo recuerdo cuando daba charlas sobre la India a principios de los 90, siempre hablábamos de lo rica que es esta zona en minerales, en hierro, en bauxita, en carbón, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, había una reivindicación tribal muy fuerte de conseguir que se creasen estados. Como vemos, se ha producido Madhya Pradesh, ha tenido un corte muy fuerte y se ha creado el estado de Chachisgar, un estado eminentemente tribal hoy en día en manos de los naxalitas, realmente. Y se creó también el estado de Charkhan, otro estado partiendo Bihar en dos, otro estado eminentemente tribal. De Oriza, aquí hay otras zonas tribales, pero que siguen pegadas a Oriza. Uttar Pradesh se dividió en Uttarakhand, el estado de la montaña. Y luego sigue. Hoy en día, como sabemos, siguen habiendo muchas ideas de fragmentar Uttar Pradesh, aquí al lado. Ya no es por motivos lingüísticos, sino es por motivos administrativos y por motivos de una mejor gestión. Como sabemos, Uttar Pradesh tiene 160 millones de habitantes. Y ahora hay planes quizás de seccionarlo igual en tres partes distintas, que sería un Uttar Pradesh del este, otro del centro, y otro del oeste, mucho más rico, mucho más cercano a Delhi. Y ahora me gustaría pasar un par de ideas interesantes, también hablar de un libro muy interesante que es La idea de India, de Sunil Kilnani, y decir también un poco que el despegue indio actual realmente se ha realizado de una forma un poco muy peculiar para el mundo moderno, de una manera un poco asombrosa. Lo digo porque se ha realizado en un marco democrático, al menos, pero en un marco democrático que tiene una gran diversidad cultural, cosa que crea realmente muchos problemas, y que también tiene un grado de pobreza y de desigualdad social muy, muy elevado. En la época de la independencia, mucha gente decía que la India, una vez fuese independiente, no sobreviviría y se partiría en mil pedazos. Esto tenemos, aquí os aconsejo realmente el libro India After Gandhi, en donde el primer capítulo o la introducción justamente, el autor lo que hace es describir las profecías catastrofistas de los ingleses y de otros occidentales respecto a cómo la India no podría realmente, no podría soportar la independencia y cómo se desgregaría en un montón de países distintos. Esto es una idea, todavía hoy en día encontraremos que mucha gente dice la India no es un país, fueron los ingleses las que dieron el país a la India, la India nunca ha estado unida, la India no tiene una... Yo aquí discrepo, discrepo bastante y aquí sí que me acerco a la mayoría de los indios que se molestan enormemente cuando los occidentales empezamos a decir que la India no es un país, que la India no tiene unidad, que somos los occidentales los que hemos inventado la India y que la India al fin y al cabo... Porque insisto, y por eso mostré el mapa al principio, que la India ha sido desde prácticamente hace 3.000 años un espacio de civilización propio y que aunque no ha tenido unidad política, y esto es muy importante, sí ha habido una especie de unidad cultural y una especie de un solo ámbito cultural, como podía ser Europa también en la Edad Media. ¿Cuál ha sido, según Sunil Pilnani, para Sunil Pilnani, justamente una de las... la idea de la India es precisamente una idea de descentralización de la cultura india. Y él dice justamente que la idea de la India es una idea política y que la gran distinción de India respecto a otros países, concretamente respecto a Pakistán, es la creación, justamente lo realmente distintivo para él del proyecto indio, es que no ha apostado por crear una comunidad definida por los rasgos comunes. Es decir, que no ha apostado por crear un país unido por una lengua, unido por una religión, o unido... sino que justamente lo contrario, ha apostado por crear una sociedad descentralizada. Y se ha dicho muy a menudo que una de las claves de la supervivencia de la India es su capacidad para una gestión, para gestionar la diversidad y el conflicto. Es una capacidad realmente que yo pienso que está enraizada en su misma cultura milenaria. Podemos decir nosotros que es una capacidad un tanto caótica de gestionar la diversidad y el conflicto, pero bueno, es ciertamente una capacidad. Y ahora sí que empezaré con un poco más de filosofía, porque si a mí se me explicase, lo he dicho muy a menudo, se me preguntase cuáles son las cuatro cualidades más importantes que definen a la India, y evidentemente estas son generalidades que tienen su límite, pero a mí si se me dijese cuáles son las cuatro cualidades que definen la India, y son tanto para bien como para mal, porque tienen tanto un sentido positivo como otro negativo. Yo diría que estas cuatro cualidades son en primer lugar la complejidad, en segundo lugar el inclusivismo, en tercer lugar la continuidad y en cuarto lugar la apertura a la trascendencia. Vamos a empezar por el tema de la complejidad, porque a veces tenemos la sensación de que la India es un país imposible, realmente. Yo digo es un país imposible hecho posible por una imposibilidad, aunque parezca un juego de palabras así. Yo no sé si lo dije la otra vez, pero aquí hay una serie de contradicciones muy palpables que nosotros las vemos cada día, las voy a enumerar, es un poco, si me repito de la otra vez no me acuerdo, hace un mes, pero simplemente decir que hay una serie de cosas que chocan mucho de la India y la India de cierta manera parece que hace posible la convivencia de lo contrario. Esto es algo muy sorprendente. Vamos a ver unas cuantas de estas paradojas. Una la dije, estamos en un país de libertad de expresión, la gente puede decir lo que quiere, pero sin embargo hay millones de personas que no se atreven a hablar y esto es una realidad, es tratar de una realidad en las zonas más depauperadas, en los pobres, sea por el tema de las castas, sea por el tema de las jerarquías. Estamos en un país en la que conviven las dos religiones más antitéticas que podemos imaginar. Una es una religión que tiene una pasión casi delirante por las imágenes, me refiero al hinduismo y todos lo podemos ver en donde la imagen es como una pasión con la religión más iconoclasta que conocemos que es el islam y a pesar de eso conviven con sus problemas evidentemente. Una vez más, estamos en la democracia más grande del planeta nos dicen, pero todavía hoy en día los hijos tocan los pies a sus padres y les piden y se casan según los... Cosa que para un occidental es una gran contradicción. Para ellos no, igual no. Otra de las paradojas que para nosotros serían irresolubles y que sin embargo hacen funcionar la maquinaria india. Estamos en una civilización que como he dicho es profundamente religiosa y sin embargo está dando un elenco de científicos y de gente racionalista es increíble. Pensemos en Amartya Sen y pensemos en su... Es esto otra contradicción. Yo no sé si lo dije pero yo me he encontrado personas y seguro que vosotros las vais a encontrar también físicos concretamente en una universidad que durante el día él está en su facultad haciendo su trabajo científico y luego por la noche tiene visiones y te lo cuenta. Yo he visto a la diosa y he visto... Claro, para un occidental esto ¿cómo encaja? Oye, usted es un racionalista puro y duro y ahora me está aquí contando que ayer vio a la diosa. Pero realmente para nosotros es muy muy difícil explicar esta 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 especie de consonancia entre fe y religión a niveles que a nosotros nos parecerían realmente. otra cosa curiosa como he dicho antes los Vedas el Rick Veda y no sé si lo dije también en la conferencia anterior ¿no? Se sigue memorizando hay gente que lo sigue memorizando y yo y podemos hoy en día desapareciesen de repente todas las ediciones del Rick Veda digitales o impresas lo podríamos reproducir gracias a las familias indias que todavía están memorizando este texto y cuyo principal trabajo consiste en seguir memorizando este texto todavía están cada vez hay menos evidentemente o sea que esto es realmente sorprendente por lo tanto los libros sagrados del Veda siguen recitándose como hace 3.000 años y al mismo tiempo están enviando satélites es bien curioso ¿no? esta continuidad junto con la moda ¿en qué parte de la India es la moda? ¿están recitando memorizando? bueno es en toda la India pero en el sur tiene una gran tradición en el sur se conservan una vez más el sur aquí es de los sitios más progresistas de la India al mismo tiempo conservan también tradiciones muy ancestrales especialmente en sitios como Kerala y en Tamil Nadu también pero bueno los Vedas también se recitan en el centro de la India evidentemente los Vedas también se recitan en Menarés y también en Delhi también hay familia que está un poco por toda la India incluso en el Panjá pero bueno quizás las tradiciones más ortodoxas son en el sur de la India concretamente en Tamil Nadu Karnataka y Kerala ¿no? ¿lo hacen el sánscrito? ¿lo hacen el sánscrito? ¿lo hacen el sánscrito? ¿cómo? ¿lo hacen el sánscrito? ¿lo hacen las taravíricas? ¿lo hacen el sánscrito? sí ¿lo hacen el sánscrito? ¿lo hacen el sánscrito? yo no sé si conté la otra vez esta anécdota para mí muy interesante yo hace bueno hace bastantes años me invitaron cuando estaba en Benarés a un congreso pédico ¿no? yo cuando me invitaron pensaba que sería un seminario es decir que la gente iría ahí y daría conferencias ¿no? se tendrían sus papers preparados pero no no era un seminario nos metimos todos en una especie de caserío en Jaipur ¿no? estuvimos ahí encerrados tres días todos durguendo juntos y ¿lo expliqué? no, no 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 te lo conté a ti vale bueno que siempre y me acuerdo que bueno la verdad que tenía el privilegio de ser el único extranjero cosa que siempre te tratan muy bien y bueno recitaban el Veda maravillosamente con sus con un acento perfecto veías esos brahmanes muy elegantes con la coleta especialmente del sur de la India el torso desnudo el dotti bien sentados y me acuerdo que uno que me impresionó especialmente cuando acabó la recitación fui a él y le dije le dije en un sánscrito casto le dije que me había gustado mucho ¿no? que realmente y él inmediatamente me contestó en un inglés perfecto I'm sorry I don't know any sánscrito dijo lo siento no 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 y mi función es realmente reproducir el texto aunque no entienda lo que digo ¿no? es preservar porque para ellos el sonido en sí mismo es sagrado eso es muy importante el sonido es sagrado y el sonido está cargado de poder está lleno de y por lo tanto bueno como digo es un era realmente muy muy curioso sigamos en estas contradicciones que he ido detectando a lo largo de estos años una muy curiosa esta ¿no? y lo dice un vegetariano aquí la no violencia el vegetarianismo y la preocupación por los derechos de los animales conviven en una misma persona con las atrocidades a las castas bajas y esto es algo muy curioso y cuando las mujeres esto es realmente curioso ¿no? yo recuerdo un compañero de clase un brahman estudiamos los dos sánscritos vegetariano que me contaba muy satisfecho que habían pegado una paliza a un dalit porque había entrado en su territorio a cazar conejos y que malos eran los dalits y que crueles por cazar conejos y comer conejos ¿no? entonces realmente esto para nosotros es una contradicción el que un momento dado un vegetariano al mismo tiempo le pega una paliza a un dalit y como digo lo dice un vegetariano por esto ¿no? bueno otra contradicción como digo en la India ya sabemos esta es la del rico pobre no voy a insistir mucho más todos sabemos lo de los millonarios indios y los pobres indios y también una última y aquí voy a parar este listado de contradicciones una última contradicción sería que estamos sin duda alguna en el país más religioso del mundo aquí están realmente todas las religiones representadas y sin embargo podríamos preguntarnos que estamos también en cierta manera en uno de los países más laicos del mundo en lo que refiere a su constitución y en lo que refiere a la posición del gobierno en relación a la religión muchos países del mundo benefician a una religión indeterminada sea por motivos históricos o por lo que sea a pesar de tener constituciones laicas aquí no aquí realmente hay eso sí es importante hay el gobierno da dinero para proyectos religiosos pero todos sabemos que el gobierno financia el peregrinaje a la Meca de muchos musulmanes hay una terminal también financia actividades hindúes o de otros pero realmente no hay anualmente una parte del presupuesto destinado a una religión determinada y tiene una constitución secular a pesar aquí a diferencia de un país como Tailandia o un país o otros países que tienen realmente una religión de estado la religión siempre ha sido un asunto privado siempre ha habido una especie de privatización de la religión lo cual hace que hace cambiar muchas cosas para bien y para mal para las dos cosas hace por ejemplo que haya mucha corrupción en los Ashgat precisamente porque los centros religiosos hindúes no tienen una subvención del estado y compiten entre ellos para ganar adeptos y para tener donaciones recaudaciones y tener un realmente un capital importante pensemos bueno por ejemplo habéis oído todos hablar del tema de el tema de la sati el que la viuda se arroje a la pira del marido han habido algunos casos en la India contemporánea especialmente en los años 80 casos de sati forzados realmente por la familia pero es que nos olvidamos que cuando una persona una mujer comete sati eso es un gran negocio porque inmediatamente ese sitio se convierte en un templo porque es un sitio sagrado y a partir de ahí se generan una cantidad de recursos que no existían antes entonces es una vez más estas contradicciones fracantes bien voy a no sé tampoco si lo leí en la conferencia anterior pero me gusta mucho esta cita de un historiador inglés no sé si la dije ya digo porque me parece muy significativa y me parece muy cierta y muy sorprendente también porque Ed P. Thompson decía de la India todas las influencias convergentes del mundo recorren esta sociedad influencias hindúes musulmanas cristianas liberales maoístas democráticas socialistas gandianas no hay pensamiento alguno que se esté fraguando en oriente o en occidente que no esté al mismo tiempo activo en alguna mente india igual parece un poco exagerado pero algo de eso hay parece que y si realmente ahora no podía extenderme pero si miramos incluso el mundo antiguo que decir encontraremos que muchas cosas que nos parecen modernas estaban ya mencionadas en los antiguos textos de la India volvamos pues al tema lo que estaba diciendo antes de estas cuatro características he empezado con la contradicción ahora vayamos al tema de la complejidad que es un tema realmente muy interesante y pensemos y a ver si conseguimos en cierta manera y yo creo que nos quedaremos en esto de la primera cualidad hoy a ver si conseguimos entender un poco más a la India gracias a cómo la India encara la complejidad y perdonadme si me pongo un poco filosófico ahora pero no hay otra solución ese tema es complejo bien la complejidad sin duda alguna es como diría un rasgo distintivo de la realidad esto ya lo dije un día también aquí en el Cervantes la complejidad es una característica esencial de la vida la vida es enormemente compleja y los pensadores indios ya seguramente en el 600 antes de Jesucristo aproximadamente o 500 antes de Jesucristo se dieron cuenta de que la realidad era tan compleja que no podíamos agotar su descripción o sea la realidad de cierta manera es indescriptible yo siempre pongo cojamos cualquier objeto una hoja de papel una flor no hay ningún lenguaje que pueda describir esta flor con toda su complejidad podemos empezar a describir la flor tal como es y podíamos incluso hacer lo que se hacían folios describiendo como es esta flor cuantos pétalos tiene los que están rotos los que están bien etc cuando hubiésemos acabado esa supuesta descripción completa de la flor todavía nos quedaría describir su estructura química su estructura atómica subatómica etc 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 los indios de la antigüedad decían que aunque describieses todas las posibilidades todas las características positivas de la flor te quedarían por describir todas las negativas una flor no es una pipa una flor no es un micrófono una flor no es un gato etc etc que para ellos son propiedades aunque sean negativas siguen siendo propiedades por lo tanto esto quien descubrió esto fueron los jainistas la religión jainista fue quien descubrió que la realidad es indescriptible y ellos cuando descubrieron esto lo utilizaron lo utilizaron yo no sé si conocéis la historia de los ciegos y el elefante ¿sí? ¿no? es muy conocida es así se utiliza incluso a veces en cursos para las empresas para bueno pues la voy a explicar que la sabe porque es muy interesante y tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo ahora y esto es como digo yo pienso que es muy importante para entender mejor los jainistas utilizaban la idea de que cualquier realidad es indescriptible para criticar el que distintas escuelas filosóficas o de pensamiento estuviesen todo el tiempo peleándose entre ellas ¿no? los que creen en la dualidad contra los que creen en la unidad los que creen los ateos contra los que creen en etc 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 ¿no? y ellos decían como la realidad es indescriptible nunca podemos realmente agotar su descripción nos hemos de conformar con una aprehensión en cierta manera parcial de ella y ponían como ejemplo la famosa historia de los seis ciegos y el elefante la historia dice lo siguiente es más que una historia es un ejemplo ¿no? seis ciegos han oído hablar de ese fabuloso animal que es el elefante y claro como no lo ven no lo pueden ver tienen ganas de saber cómo es ese fantástico animal llamado elefante y pues se ponen de acuerdo los seis ciegos van a buscar un elefante y lo tocan para saber cómo es la única manera que el ciego tiene de percibir la naturaleza del elefante un ciego se agarra al colmillo del elefante otro ciego le coge las orejas otro le coge la pata otro la cola otro el flanco otro el ciego le coge la oreja ¿no? el ciego que que palpó el colmillo del elefante dice un elefante es como una espada está claro el que tocó la oreja del elefante dice un elefante es como un abanico abanico ¿no? el que tocó la pata del elefante dice un elefante es como una columna el que tocó el flanco del elefante dice un elefante es como una pared y el que tocó la cola dice un elefante es como una cuerda ¿no? no sé si me he dejado alguno el de la trompa el de la trompa que dijo que un elefante es como una serpiente el que toca la trompa ahora cuando los ciegos se reúnen todos los ciegos juntos y dicen bueno a ver ¿cómo es el elefante? y uno dice que es así y el otro así la historia acaba que los seis ciegos pues se rían a tortas porque todos quieren tener razón todos están convencidos de que tienen razón porque lo han tocado lo han visto ¿no? a su manera y están vamos no es indiscutible que el elefante es de aquella manera entonces esto los jainistas lo utilizaban como digo para decir que todas las escuelas filosóficas igual tenían su punto de verdad pero solo describían una parte del elefante excepto los jainistas evidentemente eso es así siempre que eran los más los más avanzados porque sabían que que cada uno tenía y que y que la verdad era precisamente esta esta siempre digo y hago la broma de que luego los jainistas llegan los budistas y dicen que el elefante no existe y vemos un poco más esta esta bien esto era vale ¿qué significa todo esto? ¿no? más allá de y como digo esto es un tema muy interesante está a la base de esta famosa tolerancia ideológica india ¿no? la realidad es indescriptible no la podemos es tan compleja ¿no? ¿qué hace el ser humano para que esta realidad tan compleja sea manejable? el ser humano tiene a su a su disposición un instrumento fantástico fantástico pero también peligroso ese instrumento para lidiar con la realidad que es caótica y que es como un río de cosas se llama la capacidad de abstracción que tenemos los humanos somos somos capaces de reducir la realidad infinita a un conjunto estructurado de datos ¿no? que pueden ser asimilados con facilidad y esos datos pues los podemos utilizar para conseguir nuestros objetivos para hacer realidad nuestros deseos etcétera constantemente voy a poner un ejemplo trivial es un ejemplo realmente que parece una tontería de ejemplo pero si meditamos en él nos dice muchas cosas ¿qué hacemos cuando imaginemos que queremos ir a Benarés y queremos ir al tren? ¿qué hacemos cuando vamos a comprar un billete de tren? vamos a la estación vamos a la ventanilla y preguntamos por ¿qué tren va a Benarés? ¿qué preguntamos sobre el tren? pues preguntaremos a qué hora sale cuánto tarda cuánto vale el billete si tiene si tiene literas o no tiene literas si tiene vago en el restaurante o no tiene vago en el restaurante ¿no? y cuando hayamos acabado de preguntar esto diremos bueno ya sabemos ya conocemos los trenes que van a Benarés ¿no? y saldremos si alguien nos pregunta oye ¿tú sabes que trenes van? sí, sí, sí el shift ganga sale a las siete y media tarda doce horas el otro tarda el Kashi Vishwanath tarda quince horas y sabremos ¿no? y suponemos que sabemos ya lo que son los trenes a Benarés no hemos preguntado por ejemplo de qué color es la tapice día del tren ¿no? no hemos preguntado cuántas ruedas tiene quién construyó la maquinaria del tren o el poder de de su motor o el nombre del conductor del tren si preguntásemos eso diría este señor está loco ¿no? el Benarés ya está totalmente zumbado como de qué preguntarlo eso ahora bien ahora pensemos más allá o sea de nuestros deseos y de lo que queremos hacer con la realidad del tren ¿eh? para el tren como tren como objeto como objeto único el número de asientos y el color de la tapizadría es un dato tan importante como lo que tarda en llegar a Benarés es un dato más de la realidad del tren pero para nosotros nos olvidamos de él ¿no? porque no es útil para nuestros propósitos por tanto nuestra noción del tren es una noción ya abstraída hemos hecho una idea del tren útil para nosotros y la utilizamos para eso pero como decía como decía el tren como tren es algo más más importante pensemos que hacemos esto constantemente con todo y lo que es más importante lo hacemos con las personas conocemos a alguien abstraemos un conjunto de cualidades de él lo que nos hayan podido decir que entonces José Pérez sí, yo conozco a José Pérez y es así es así pero realmente lo único que tenemos es una abstracción de lo que es el señor Pérez digo esto porque la India desde muy muy temprano hicieron una distinción entre el mundo de la representación que es decir el mundo en el cual vivimos que es muy útil evidentemente sin abstracción no podríamos vivir nos convertiríamos como uno de esos personajes de Borges que es capaz de hacer universalizaciones de conocer universales y que vive en un mundo en cierta manera caótico o sea que por lo tanto pero al mismo tiempo deberíamos ser conscientes no deberíamos confundir nuestra abstracción de la realidad con la realidad cosa que hacemos constantemente hacemos constantemente porque es nuestra realidad de la que a nosotros nos importa bien yo digo todo esto y he explicado todo esto de la complejidad como veis porque a partir de aquí pienso que es muy útil porque podemos extraer una definición de cultura que puede ser especialmente útil para los tiempos que corren es decir tiempos en que hay muchas culturas distintas en que cada cultura tiene unas prácticas unas ideas y unos presupuestos y la definición de cultura que podemos extraer de todo lo que voy diciendo de esta complejidad y de esta abstracción de la diferencia es de que la cultura sería simplemente el conjunto de filtros que una sociedad humana determinada pone a la realidad para hacerla inteligible y útil a sus propósitos lo voy a repetir porque me parece muy facilitar tiene su mira detrás de eso dice el conjunto de filtros que una sociedad humana determinada pone a la realidad para hacerla inteligible y útil a sus propósitos por ejemplo respecto a la comida el hinduismo pone el filtro de que no se puede comer vaca o que no se puede comer el filtro del vegetarianismo que también es un filtro el islam pone el filtro de que no se puede comer cerdo no se puede beber alcohol hay culturas que sabemos que comen escarabajos moscas y monos en occidente pues los escarabajos no se comen los monos tampoco pero se comen caragoles en Francia en otros sitios no se comen el ejemplo una vez más es muy simple pero pienso que ilustra lo que estoy intentando decir que ponemos estos filtros entonces para nosotros lo comestible es esto para otros lo comestible es otro y para mí lo interesante de esta definición es que da en cierta manera un papel mediador a la cultura es decir la cultura es simplemente un mediador no tiene como si dijésemos la verdad absoluta sino es un mediador entre una comunidad humana y esa realidad total indescriptible que es inabarcable para el ser humano y aquí es básicamente donde quería llegar respecto a la India y espero que esto nos sirva para entender aquí está una de las características para mí distintas lo que hace la India un poco peculiar cuando la comparamos con otros países cada país es peculiar evidentemente y es que la India yo diría que la peculiaridad de la cultura india es que no ofrece un solo tipo de filtro sino más bien la India como espacio incluso como espacio físico como espacio de civilización yo lo defino como no ofrece un filtro determinado sino que es más bien una especie de espacio germinal en donde se despliega un abanico de filtros distintos con los cuales las diferentes comunidades que integran la India observan la realidad que los rodea esto es muy importante o sea no hay esto que significa significa que a veces aquí en la India tenemos la sensación especialmente cuando nos movemos por espacios públicos que no son de nadie en que la realidad nos asalta con toda su brutalidad porque precisamente no hay un solo filtro funcionando y no hay como si diésemos nada que nos proteja de esa especie de realidad brutal que realmente llega a muchas entonces para mí esto es fundamental entender aquí no hay una sola cultura aquí no hay un solo filtro aquí la realidad a veces es un poco esa realidad de la intemperie y normalmente son las distintas castas ya no digo ni religiones porque esto es muy importante entender que en la India tradicional y esto está cambiando la identidad no la da el ser hindú o ser musulmán o el ser cristiano sino que la da justamente el pertenecer a una casta determinada bien esto por lo que hace a la primera de las características por lo tanto la primera es la complejidad como he explicado y podríamos extendernos mucho más como se ha manifestado esta complejidad a lo largo de los siglos la segunda es el inclusivismo es otra cualidad muy curiosa y es la facultad el inclusivismo o el hecho de coger una cosa extraña y convertirla en propia es una característica de todas las culturas y lo vemos en España lo vemos en América lo vemos en Rosario sabemos que seguramente era algo budista que luego se volvió cristiano y hoy no podemos pensar que el Rosario sea budista y es algo típicamente cristiano cuando seguramente venía de la India pero bueno se pierde la memoria pero quizás en la India el inclusivismo es más rápido ocurre a una velocidad especialmente el ejemplo clásico el inglés recordad que en Haiderabad tenemos esa universidad que se llama The English and Foreign Language University que ya es bien para un español es bien curioso podríamos en España no sé en Perú en Chile o en Colombia o en cualquier otro país tener una universidad que se llamase The English para los dos sería absurdo porque la lengua es el español no deja de ser una lengua que no hace tanto que ha presentado hay muchos otros ejemplos de inclusivismo otro que a mí me sorprende mucho es cómo por ejemplo la mentalidad india en Calcuta mismo ve la madre Teresa como un fenómeno típicamente indio yo creo que la canonizaron antes que el Vaticano en Calcuta le hicieron santa todavía están discutiendo creo en Roma si merece o no ser santa pero en Calcuta lo ves siempre recordaré también la visita de la maestra de mi mujer de danza cuando visitó Mallorca y en una de esas visitas subimos a una especie de ermita muy bonita que es en Mallorca no recuerdo cuál es ahora estaba lleno de españoles que pasaban delante de las imágenes pues ignorándolas en cambio esta persona india siendo hindú no siendo cristiana cuando vio a la Virgen le cogió una especie de la saludó o sea ella realmente no veía a la Virgen María como algo externo quizás esto es una característica del paganismo no lo sé paganismo yo utilizo la palabra entre no porque evidentemente tiene unas connotaciones muy de esto pero sabemos pero en fin este inclusivismo realmente es bueno es muy notable es una característica muy peculiar y muy india como digo sucede constantemente y le da la tercera es la continuidad no me voy a extender mucho es una característica creo muy visible antes ya mencionado cuando decía cuando decía que el que el Rick Veda se sigue básicamente recitando igual ahora que hace tres mil años y esto tenemos tenemos pruebas de que es así incluso los académicos más escépticos en Harvard que realmente reconocen que hay una continuidad en las licitaciones ahora mismo si fuésemos a Benarés y un momento dado nos fuésemos a un gat de Benarés y abriésemos así los ojos y no viésemos los cables de electricidad que sería quizás lo único que ha variado básicamente el escenario sería el mismo que en la época del Muro tendríamos unos señores recitando mantras en la misma lengua en el sánscrito si han cambiado los rituales han cambiado una serie de cosas pero esta continuidad a mí siempre me ha impresionado mucho para el endólogo y es mi caso claro es un lujo esta continuidad tú puedes estudiar sobre imaginaros que un helenista pudiese ir a Grecia y ver vivos los templos de Apolo etcétera esto es algo realmente increíble he dicho que la única civilización que igual conserva esta continuidad aunque distinta y no la conozco quizás sea China no lo sé hubo evidentemente el corte del comunismo del marxismo pero se ve que a pesar del marxismo los chinos tienen una especie de sienten una especie de continuidad en su cultura en el confucianismo etcétera etcétera no lo conozco bien y no puedo asegurar aunque evidentemente ha habido decir que la continuidad a nosotros nos puede parecer una característica lamentable es decir movilismo atraso pero que no tenemos por qué verlo así porque la continuidad realmente yo pienso que está dando mucha fuerza a China y está dando mucha fuerza a India porque tienen ahí un hilo conductor de su historia y a pesar de las vicisitudes a pesar de los avatares de la política inmediata etcétera etcétera sí que es un hilo conductor que les da yo pienso una seguridad como decir mira pensemos los chinos lo dicen siempre nosotros nuestro proyecto es a largo plazo a largo plazo ¿por qué? porque no están asustados del tiempo no piensan en que mi proyecto tiene 10-20 años no, no, no porque son conscientes como digo de que su civilización tiene también casi 4.000 5.000 años de antigüedad con todos los cambios que su lengua que sus caracteres y eso como digo yo pienso que en la India sucede lo mismo da lo que yo digo una consistencia interna a una civilización muy fuerte Europa ha seguido un camino totalmente distinto ha seguido el camino de la ruptura y la civilización europea si ahora pensamos un poco en realidad tiene 500 años de antigüedad porque nosotros vivimos en una civilización que arranca del renacimiento y somos hijos del renacimiento de la administración etcétera etcétera y no somos hijos de la edad media europea para nada y entonces nosotros tenemos ahí 500 años de civilización continuada hubo una recuperación un poco ficticia del mundo clásico en el renacimiento pero ahora era algo la construcción del mundo clásico en el renacimiento en Occidente fue una reconstrucción no fue realmente bien me paro aquí por el tema de la continuidad pero decir ciertamente que la continuidad esta continuidad asombrosa es una característica esencial vayamos ahora al tema de la apertura a la trascendencia el nombre está dicho apertura a la trascendencia no he dicho creencia en Dios o creencia en religión porque como sabéis aquí en la India encontramos gente religiosa por lo menos desde el punto de vista occidental que son ateos otra de las contradicciones sabemos que el budismo es ateo que el jainismo es ateo pero muchas religiones hindúes eran ateas y todavía siguen habiendo el sankhya por ejemplo relacionado con el yoga es una escuela atea siguen habiendo representantes la mimanza etcétera etcétera no me voy a alargar ahora y por eso he dicho apertura a la trascendencia y no la creencia en Dios porque aquí la trascendencia no es Dios esto me gustaría aclararlo es otra cosa pero para intentar hacerme entender un poco lo voy a explicar de una manera como he dicho al principio de la conferencia intentando aclarar dos conceptos que son el concepto de dualidad y el concepto de no dualidad vamos todo y que el concepto de no dualidad está completamente olvidado en el deli moderno diría son cosas que ya poco a poco se van perdiendo pero vayamos estos dos conceptos por el que es más fácil el concepto de dualidad ¿qué es el concepto de dualidad? una vez más los pensadores de la India antigua descubrieron que nuestra mente funciona con estructuras binarias somos básicamente binarios en nuestra manera de pensar pensamos en blanco y negro esta binariedad ellos lo llamaban parejas de opuestos lo que en sánscrito se llama duando tiene un nombre es un concepto duanda pareja de opuestos todos dos ¿qué son las parejas de opuestos? parejas de opuestos hay un montón como digo blanco negro éxito fracaso placer dolor frío calor podemos vamos las podemos ahora creo que el concepto es muy claro entonces estos pensadores indios vieron que nuestra mente está programada de tal manera que tendemos a organizar el mundo en forma dual hay unas cosas buenas otras malas y para decirlo hay cosas frías calientes hay cosas placenteras hay cosas dolorosas y para decirlo de una forma un poco más ilustrativa imaginemos que aquí está el máximo del placer placer a la n a la potencia n sea que sea y cada uno lo imagine como quiera la dosis máxima de placer que podemos asimilar en esta vida y en el otro extremo estaría el dolor a la potencia n el dolor máximo que podamos entender en esta existencia estos pensadores justamente y esto es una crítica a los Vedas pero bueno han se dieron cuenta que el ser humano pasa toda la vida es como una máquina de calcular ¿no? intentando privilegiar uno de los polos de esta balanza o de los extremos de este arco ¿no? nos gusta lo placentero odiamos a todos entonces toda nuestra actividad va dedicada estamos como veis veían al hombre atrapado entre esta dualidad placer, dolor éxito, fracaso prosperidad pobreza etcétera entonces nosotros siempre estamos yendo hacia un lado de la balanza nos esforzamos por siempre tener placer tener felicidad tener éxito ¿no? pero que la realidad es de tal manera de tal manera y aquí esta conclusión puede ser muy discutible ¿no? o sea que nosotros estamos todo el rato yendo de un extremo a otro nos acostamos al polo del placer luego recibimos un bandazo volvemos al del dolor y estamos todo el rato yendo bum 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 de un lado a otro así esforzándonos siempre en uno ¿no? y ellos llegaron a una conclusión que este trasiego continuo entre un extremo y otro extremo al final el resultado neto de esto es el dolor es el cansancio es de cierta manera esta imposibilidad absoluta de conseguir de conseguir en cierta manera el placer absoluto y total ¿no? sin componente de dolor o de conseguir el éxito absoluto sin componente de fracaso o de conseguir la victoria absoluta sin componente de derrota este ida y venida entre los dos extremos del arco el resultado es el dolor ¿eh? esto lo dice Buda lo dicen también los hainistas lo dicen también las Upanishads ¿no? y que el ser humano realmente inteligente o sea que para ellos el hombre ordinario es una máquina de marcular como he dicho antes ¿no? pues que está con este pero el ser realmente humano inteligente no intuitivo y esto lo dice Shankaracharya de una forma muy elecuente dice en cuanto al tratamiento con la dualidad los hombres y los animales son iguales no se distingue un hombre de un animal esto es muy importante porque estamos hablando de humanismo de concepto de lo humano ¿no? Shankaracharya dice incluso hasta los animales entienden los silogismos es decir las inferencias tú vas a un burro y lo dicen así literalmente con un con un palo en la mano y pensas este me quiere pegar y se va vas con un poco de hierba y se te acerca ¿no? entonces que en este sentido en el tratamiento de la dualidad hombres y animales somos exactamente igual ellos decían que lo que nos distingue es la capacidad justamente de romper esta dualidad y de ir más allá de esta dualidad lo cual es bastante complicado bien creo que el concepto de la dualidad está claro ¿no? está claro porque todos lo utilizamos en nuestra vida el concepto de no dualidad es extraordinariamente difícil de explicar y lo voy a intentar en estos cinco minutillos que nos quedan a ver si podemos acercarnos un poco a este concepto de lo no dual venga intentémoslo por varios caminos evidentemente lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de no dualidad a ver ¿podemos expresar mediante el lenguaje la no dualidad? no porque todas las lenguas son duales tienen básicamente todas las lenguas tienen sujeto y predicado y funcionan con estructuras duales de sujeto y predicado por lo tanto el lenguaje no podrá expresar esta no dualidad ¿podemos conocer esta no dualidad mediante el pensamiento? tampoco porque el pensamiento también es dual también funciona con estructura de sujeto y objeto o con estructura de causa y efecto o con estructura de verdad y mentira el pensamiento es siempre proposicional y por lo tanto es un pensamiento dual este tipo de conocimiento que pone en relación dos cosas se llama conocimiento relacional porque pone en relación el sujeto conocedor con el objeto conocido y el conocimiento no dual sea lo que sea a ver si sería un conocimiento no relacional porque no pone en relación vale no lo podemos vayamos a un tercera intentona ¿cómo podemos conocer esta no dualidad? ¿la podemos quizás sentir? ya que no la podemos pensar ni la podemos expresar mediante palabra la respuesta del filósofo indio dice no tampoco tampoco la podrás ver nunca tampoco la podrás percibir porque una vez más toda percepción incluye una dualidad sujeto-perceptor objeto-percibido llegados a este punto yo siempre lo digo en la audiencia diría bueno ¿qué nos está contando este señor? nada ¿qué les estoy contando a ustedes? estoy hablando de una cosa que no se puede pensar no se puede hablar de ella y no se puede percibir es decir una cosa que no existe y esa sería una objeción muy válida por parte de cualquiera de vosotros que dice bueno bajate del carro y ya dejándonos de no dualidades y acorta esto porque bueno ahora aquí viene el gran truco el gran truco de los pensadores indios esta no dualidad se puede experimentar es distinto de percibir aquí viene el tipo ellos decían la palabra en sánscrito que se utiliza es anubhava que quiere decir experiencia y aquí dicen que si bueno esta no dualidad no la podemos no la podemos describir pero como seres humanos la podemos sentir cuando podemos sentir esta no dualidad el pensamiento indio reconoce tres momentos privilegiados de la experiencia humana en que esta no dualidad se nos puede revelar de una forma especial está siempre ahí sería de cierta manera como el background de toda experiencia de toda relación pero estos tres momentos privilegiados en que la no dualidad se manifiesta con más facilidad voy a decir el primero el primero es durante la experiencia mística de los grandes podemos leer Santa Teresa podemos leer los místicos indios podemos leer los místicos sufíes budistas en donde se habla de esta especie de unión con la divinidad ¿no? durante la experiencia mística el 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 meditante y la visión se hacen solo uno y desaparece como toda sensación bien aquí una vez más me podrías decir estás haciendo trampa porque ahora yo no creo en la religión yo no creo en el misticismo por lo tanto tú vuelves a meter el misticismo y la religión y por lo tanto eso a mí no me sirve porque para mí la experiencia de los místicos es una forma de esquizofrenia punto entonces vale acepto eso el pensamiento indio pone dos momentos más el otro momento privilegiado es durante la experiencia sexual eso me lo van a discutir menos estoy convencido donde la experiencia sexual una vez más si es auténtica si es realmente toda lo hemos sentido no es más que se explique tienes esa sensación por un momento aunque sea una fracción de segundo que tú eres ella tú eres él no hay diferencia entre uno y otro dura muy poco si queremos vale o dure lo que dure pero esa experiencia fuerte del orgasmo de realmente produce una experiencia muy fuerte lo importante aquí de la experiencia insisto es la evolución aunque sea por una fracción de segundo de la diferencia entre el interior y el exterior esa sensación de que yo uff de que no existe nada más de que es como esa sensación de plenitud que como digo a veces dura el que dure una fracción de segundo no es importante porque el tiempo también es dual lo importante es que eso pueda suceder el tercer momento privilegiado para esta percepción de la no dualidad en la filosofía india es durante la experiencia artística durante la experiencia estética cuando realmente estás contemplando una obra de arte una música y tienes una una experiencia estética fuerte y esto pasa a los gran esto una vez más hay gente que tiene más capacidad otros menos etcétera etcétera pero todos sabemos escuchas una música se te pone la carne de gallina y durante un momento tienes la sensación de que el mundo es perfecto yo creo que a todos nos ha pasado es un momento luego te das cuenta de que no es así y vuelves a la realidad etcétera bien aquí voy a acabar voy a acabar con esta simplemente intentando explicar lo imposible lo que es la no dualidad y aunque no bueno ya que he explicado esto permíteme cinco minutos más porque entonces puedo me siento abusar de vuestra paciencia pero entonces puedo explicar mejor lo que es la apertura a la trascendencia para explicarlo necesitaba poner introducir esta idea de la no dualidad para los indios la no dualidad es el sustrato del mundo es decir hay una no dualidad que luego se subdivide masculino-femenino hombre-mujer y crea todo este mundo en el que vivimos que es como un juego de representaciones pero que no es para ellos la realidad última bien y entonces ya para ir acabando ya ahora entenderéis las notas que tengo aquí por apertura a la trascendencia entendemos lo siguiente entendemos tan solo una creencia amplia que considera la existencia empírica es decir la existencia de la no dualidad en la que nos movemos como un fenómeno de superficie un fenómeno de representación fenómeno que surge de un anteprincipio no polar no polar porque no tiene polos y no relacional porque no pone en relación dos términos donde los pares de opuestos dejan de ser funcionales esto es lo primero decir que la realidad empírica es un fenómeno de superficie no quiere decir que la realidad empírica sea un fenómeno superficial con cosas distintas no estamos negando algunas escuelas indias lo hacen no estamos negando el mundo no quiere decir que el mundo sea una burbuja de jabón y sea totalmente no quiere decir eso aunque mucha gente en la India lo interpreta así como un rechazo del mundo digo todas esas características tienen una parte positiva y otra negativa lo que realmente significa es evitar la identificación de la realidad humana de la realidad perceptible o cuantificable como el horizonte único de la experiencia humana eso es lo que quiere decir el tercero este anteprincipio no relacional está más allá del lenguaje y por definición se define mal en la India se han utilizado nombres opuestos algunos lo llaman el vacío otros lo llaman el pleno y hace muchos años en Benares hubo un congreso de hindúes budistas y cristianos sobre el concepto de pleroma y decía el lama asistió y dijo budistas hindúes llevan 3.000 años desde 2.500 años discutiendo si la naturaleza última de la realidad es el vacío o la plenitud es absurdo porque las dos cosas como digo el lenguaje no puede expresarlo y finalmente y esto es muy importante no hace falta decir que la creencia en esta trascendencia no polar se traslada a la vida cotidiana de formas muy distintas incluso contradictorias y que la multiplicidad de vías y caminos para el desarrollo de la persona es una axioma que es la India y una de las cosas que más me chocuevo cuando llegué a la India hace muchos años sigo siendo sigo creyendo en la utopía de verdad sigo siendo un pensador utópico que eso de la utopía es posible pero lo que me cambió la idea de la India es que me di cuenta que la utopía es posible pero que no hay una sola utopía la utopía no puede tener un solo color no puede ser el islam no puede ser el marxismo no puede ser el neoliberalismo o no puede ser y que y que por necesidad por la misma constitución de la realidad como vemos viendo en este discurso la utopía debe ser múltiple y las vías han de ser múltiples porque todos nosotros somos distintos ninguno de nosotros y esto una vez más explica un poco el porqué en la India desde siempre la heterodoxia no ha sido pecado han habido otros pecados y sobre la tolerancia a la India había mucho que hablar y había mucho que desmitificar sobre la famosa tolerancia india pero ciertamente la heterodoxia no ha sido nunca un como diría una falta grave y ya ahora sí que acabo y quizás para acabar me gustaría recitar un mantra védico que hemos hablado de los Vedas porque yo no soy un recitante védico soy sí que pero bueno este sí que es un mantra muy conocido y que os dará un poco también el muchas gracias aplausos